La Fundación Rayito de Sol AC tiene un proyecto de áreas verdes en lo que hoy es un espacio abandonado de la Escuela Librado Rivera de la Colonia Sierra Ventana. Para que su proyecto pueda ser revisado, envío un oficio al presidente municipal de Monterrey, esperando que el municipio apoye esta noble labor. Y tú, ¿tienes un proyecto para mejorar Nuevo León? Escríbeme y juntos escribamos una historia digna para Nuevo León, porque a mí, a mí sí me ocupa lo que te preocupa.